Hoy llegaste aún más temprano. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible que una cara que está en una camiseta me esté hablando a mí? La música me despierta. A través de la pared, pude sentir las vibraciones de tus pasos. ¡Guau! Nadie me va a creer que estuve hablando con el mismísimo Beethoven por medio de una camiseta. Van a pensar que soy un mentiroso y un loco. Pero Beethoven, estoy muy de acuerdo contigo. Yo también amo la música y la vivo de una manera diferente. Además veo que tenemos la misma pasión. El poder llegar a un escenario con luces y las personas esperando para verlo a uno. Eso es algo maravilloso. Como tú, viví la música de otra manera. Fui un gran compositor. Cristian, no pierdas jamás la curiosidad. Aprovecha tu receptividad y sentidos. Claro que sí, Beethoven. Hola, soy Ludwin van Beethoven. Me dicen a secas Beethoven. Soy alemán, del oeste. Nací un 16 de diciembre, el día en que se inicia la novena de Navidad de 1770. Uf, hace 253 años. Fallecí a los 56 años. Me hicieron músico desde niño. Mi papá decía que tenía que ser el nuevo Mozart. Fui muy introvertido y temeroso. Eso me hizo concentrar en la música. A los 7 años, ya daba recitales de piano que dejaban al público boquiabierto. Y a los 10, me dediqué por completo a la música. Después de cumplir los 30, comencé a tener serios problemas auditivos. Probé de todo para curarme, pero nada funcionó. Hasta pensé en suicidarme, pero fue la música la que me salvó. Tenía mucho más para dar. En total, hice 9 sinfonías, 32 sonatas, 2 misas y una ópera. Fui famoso por esto. Y por otras que retumbaron en el mundo. Escribía música desde mi alma. Aunque al final de mis años no escuchara bien, y terminé mi vida con sordera. Las cosas del destino. ¡Qué cansancio! ¡Qué cansancio! Veníamos hablando de Beethoven. Y así como él, todas las personas tenemos esta gran oportunidad de amar y sentir la música. Es por esto que en Canal 13 tenemos una nueva franja musical llamada Music for Life. Así que acompáñenme a descubrir lo nuevo de esta franja para este año. ¡Vamos! Esta es la opinión de la gente en Toma en Control. Me encanta la música, la disfruto por sus ritmos, por sus diferentes variaciones y por lo que me hace sentir cuando bailo. Vivo la música en el transporte público porque me hace sobrellevar el caos que existe en Bogotá. Desde muy chiquita y cada día vivo la música bailando. También he estado en academias de baile, bailo dancehall y salsa. Yo vivo la música en todo momento y en todo lugar. Es el mejor momento para escapar un poco de la realidad. El día de hoy tengo la compañía de dos personas muy especiales a quienes les quiero presentar. Ellos nos van a acompañar en esta nueva franja que tiene el Canal 13 llamada Music for Life. Camilo y Camila. Gracias por estar hoy aquí con nosotros en Toma en Control. Bien, todo súper. Todo súper, todo súper y muy contentos de estar acá también acompañándonos. ¡Qué chévere! De antemano quisiera darles las gracias por sacar de su tiempo para charlar con nosotros el día de hoy. Iniciemos contigo Camila. Cuéntanos, ¿cuál es tu perfil? ¿De dónde vienes? ¿Te dedicas a alguna otra cosa? Yo soy comunicadora social, soy periodista, soy locutora. Me fui en algún momento a vivir en Estados Unidos para aprender inglés, me sirvió muchísimo porque aprendí radio también allá en Estados Unidos. Después volví aquí a Colombia. Ha sido increíble, trabajo con una de las cadenas más importantes de radio en este momento. Y nada, pues estoy ahora acá en este proyecto que me encanta porque creo que es bien bacano poder estar como en este tema multicultural y conocer acerca de la música que a final de cuentas es mi pilar de vida. Tremendo Camila. ¿Y tú qué nos puedes contar Camilo? Yo básicamente soy comunicador social, también he sido locutor durante muchísimo tiempo, he trabajado en radio y en televisión, de hecho ya pasé por el Canal 13, tuve la oportunidad de presentar diferentes programas. La música ha sido mi vida desde que me acuerdo y desde que trabajo en medios tradicionales la música siempre ha sido como esa ruta que me ha ido llevando como a la radio y a la televisión. Están conectados con nosotros de lunes a sábado a las 10 de la noche. Buena hora para hablar de música. Eso pues me hace muy feliz de poderme encontrar con una persona que vibra como en el mismo campo que uno, que siente como afinidad por lo mismo que a uno le gusta. Y venir a encontrarnos en un espacio que habla de música donde podemos no solamente hablar de la música que nos mueve, sino de la que la gente también pide. Entonces es un espectro súper amplio. Estoy muy contento, la verdad. Estoy muy contento de volver a la casa, estoy muy contento de hacerlo con Cami. Estoy muy contento de que sea un programa de música. Oye, muy chévere y muy curioso que tengan tantas cosas en común. Pero Camila, ¿cómo te ha sentido durante este tiempo que llevas en Canal 13? Y también, ¿qué metas y qué expectativas tienes para el futuro? Ay, estoy demasiado feliz, estoy demasiado contenta. Ha sido como un tiempo para mí demasiado importante en mi vida personal también, porque este espacio de Canal 13, esta familia, este parchesote, lo necesitaba desde hace un montón de tiempo. La televisión siempre me ha sido un sueño que no había podido cumplir y que en algún momento ya había creído como que no se me iba a dar. Y se me está dando con lo que más amo, que es la música, con un parcero aquí que se los juro que pareciera que nos conociéramos de antes. Entonces creo que me he sentido muy bien, me tratan como si estuviera en casa. Aparte es una familia que palpita muy parecido a mí y cuando digo esto es que tienen como la misma esencia. O sea, para mí es súper importante trabajar con gente que tenga un corazón muy bonito y la gente de Canal 13 me ha demostrado que hay gente todavía muy bacana en este mundo. Ok, y te repito la pregunta Camilo. Bueno, para mí digamos que volver a medios tradicionales, yo ya estaba alejado hace como dos años, yo sí estoy trabajando en la industria de la música, pero en otro campo mucho más digital. Entonces volver a la tele y poderlo hacer de esta manera con un equipo tan bonito, como decía Camila, que apunta como hacia el mismo lugar. La construcción de los programas se hace de una manera súper auténtica. Como que nosotros nos basta con reunirnos unas horitas antes y como hablar de lo que hemos hecho durante el fin de semana. La semana poco hablamos del programa, pero cuando llegamos al programa es como que hay magia. Y como a ella la mueve la música, a mí me mueve la música y hemos trabajado de esto durante tanto tiempo, pues sencillamente como que se unen las dos cosas. Conocimiento, carisma, corazones bonitos y tenemos hoy un producto del que estamos muy felices, hacer parte. Qué bueno saber eso. Ahora me gustaría preguntarles, sabemos que estas franjas y los contenidos que se emiten en Canal 13 son para todo el territorio nacional, pero nuestro nicho más importante son los 14 departamentos que nos componen. Y ustedes que están metidos en todo este mundo de la música y de los medios, me gustaría que nos contaran qué hay detrás de ustedes. ¿Qué podemos encontrar tras bambalinas en Music for Life? El hecho simplemente de que hayan muchas regiones y que sabemos que como que hay muchas personas detrás, para mí ese es un factor muy importante, llegarle a demasiadas personas, hablarle a un público tan grande y tener la oportunidad, no solamente de la experiencia, sino también a través de las redes sociales, de nuestros otros trabajos, poder brindarles un montón de información. O sea, es como, es que es nuestro día a día, es como lo que comemos, lo que desayunamos, lo que cenamos. Entonces es muy bonito y lo que tratamos de hacer es colocarle ese carisma, esa esencia única que yo creo que ninguna tecnología o ningún robot nunca van a poder como reemplazar. Y hemos hecho como un match tan bacano que realmente es muy bonito. Y yo creo que eso la gente lo va a empezar a sentir. Así que digamos la invitación sería eso, que se conecten con nosotros, vamos a hablar de música, de actualidad, de muchos artistas, darle la plataforma a las personas que también vibran con nosotros, con la música, para que lleguen a nosotros. O sea, esto es tremenda familia y lo que estamos es llenos de ganas de darles obviamente un montón de información y de pasarla rico, al final de cuentas. Así es, así es. Tremendo. Bueno, ya van conociendo que soy un poco terco con mis preguntas, pero por último quisiera solicitarles una reflexión personal acerca de por qué creen que es importante que el mensaje de la música llegue a todas nuestras regiones. Empecemos contigo, Camila. Me gusta mucho ese mensaje también. Mira, yo creo que es importante porque para mí la música genera sanación. Lo decíamos ahorita en uno de los programas que estábamos grabando con emergentes y es terapia. O sea, para mí es como si tú fueras a una cita con tu psicólogo, que es supremamente necesario. La música te relaja, la música te ayuda a desahogarte. La música lo es absolutamente todo. Pero a veces nos quedamos en los gustos que tenemos cada uno de nosotros y la invitación sería esta plataforma de Music for Life definitivamente es ese escenario para que aprendamos y conozcamos más de otras culturas, de otros artistas, con Cami tenemos algo que a pesar de que somos muy parecidos, somos muy diferentes a la vez y cosas que yo no sé o que yo desconocida, él empieza a ser mi maestro y empieza a enseñarme acerca de la música y de cosas que él ha vivido y ha experimentado y eso mismo le va a pasar a todas las personas. Así que la invitación a que escuchen, obviamente, música, que hagan parte de este escenario tan espectacular de Music for Life porque esto es pura vida y esto es pura terapia para la vida de cada uno de nosotros. Entiendo. Camilo, ¿quieres agregar algo? Llegarle a la región, sí, coincido completamente contigo, es algo muy bonito, sobre todo porque en la música las raíces de cada una de las regiones tienen muchísimo para aportar en la música que oímos. Es decir, cuando vienen artistas de ciertas regiones, de ciertos lugares, de ciertas ciudades, de ciertos países, su música tiene características que los hacen muy, muy especiales. Entonces, poderse comunicar directamente con ese público, con la gente que, digamos, está viviendo ese contexto de las canciones que nosotros estamos consumiendo, lo hace aún más especial porque quiere decir que les estamos llevando un poquitico de su tierra a sus oídos y ellos nos están regalando un poquito de su cultura a través de sus canciones. Entonces, eso nos encanta y creo que eso es lo que hace un poco como mágico este espacio. Camila, Camilo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este espacio para conocer un poco más acerca de ustedes, sus proyectos y lo que se viene. Siempre bienvenidos a Toma en Control. Gracias por la invitación, que qué bacano, que nos escuchemos, que nos veamos, que nos pillemos y que hagan parte de este parchesote. Y que desde Music for Life del Canal 13 les mandamos un abrazo enorme y de verdad gracias por el tiempo, por tenernos en cuenta y que nos podamos estar viendo en la franja. Una papacho para todos. Eso. Gracias, Cami. Music for Life. De lunes a sábado a las 10 de la noche. Quisiera contarles, quien toma el control, siempre estamos atentos a su retroalimentación y recibimos las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que tienen nuestros televidentes y que nos llegan a través de todos los medios de contacto hacia Canal 13. Pues bien, hemos recibido en esta ocasión una petición de la Liga Colombiana contra el Cáncer, en donde nos solicitan que hablemos de su campaña Acaba la relación tóxica con la nicotina, a propósito del Día Mundial sin Tabaco. Y a propósito de las graves consecuencias que produce fumar y de que nuestro tema del día es la música, acá en Toma el Control hicimos un recorrido por aquellos genios de la música que murieron a causa de su adicción al cigarrillo. Vamos a ver. Son muchos los músicos y actores famosos que han muerto de cáncer de pulmón por consumir cigarrillos. Por ejemplo, George Harrison, el famoso X-Piddle, murió en 2001. Otro famoso de la música que murió de cáncer de pulmón fue Luis Alberto Espineta, una leyenda del rock argentino que por los 60s y 70s contribuyó a este género, fundando varias bandas como Almendra, Pescado Rabioso e Invisible. Murió en 2012. Historias tristes en la música. Y hay muchas más, como en el cine. Celebridades de la pantalla grande que se hicieron famosas en películas producidas en Hollywood murieron por fumadores empedernidos, como Clark Gable, Spencer Tracy, Joan Crawford, John Wayne, Bill Davis, Gary Cooper, Robert Taylor y Cantinflas. Es una verdadera lástima. Todos por fumar se esfumaron de las pantallas gigantes. Nos unimos a la campaña contra el consumo de tabaco y por eso invitamos, una vez más, a todos los jóvenes y niños para que participen y generen reflexiones sobre el verdadero mal que nos hacemos si nos exponemos al humo del tabaco. La campaña se llama Acaba tu relación tóxica con la nicotina. No caigas en una relación tóxica con la nicotina. Únete a una generación libre de tabaco. Bueno, ya pudimos conocer un poco más de datos de Music for Life con sus presentadores Camilo y Camila. Cuando regresemos, conoceremos más a fondo de esta franja y su director. ¡Ya nos vemos! Y en el día de hoy tenemos un invitado más que especial que nos está acompañando en Toma el Control. Él es el director de la nueva franja de Canal 13 llamada Music for Life. Él es Ricardo González, la cabeza que está detrás de esta nueva franja del Canal 13. Hola, Ricardo. Un gusto estar acá contigo y dispuesto a responder todas tus inquietudes. Bienvenido a Toma el Control y gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote acerca de tu recorrido profesional, de dónde vienes, cuál es tu experiencia en el campo de la música. Mejor dicho, lo que más podamos saber de ti. Comencé hace 34 años en la televisión. Hice primero radio, luego estuve haciendo televisión. Estuve en radio, estuve con los inicios de la emisora Tropicana Stereo. Luego en televisión hice programas con jóvenes, que es A Toda Música. Ese fue un gran programa de los años 90. Luego estuve manejando artistas, entonces giré por el mundo manejando varios artistas de diferentes géneros. Luego estuve trabajando en casas disqueras, también manejando más artistas. Luego regresé a la televisión y montamos un canal 24-7 por satélite que se llamaba Ritmo TV. Con una empresa de cable aquí en Colombia. Luego entonces vino la oportunidad de hacer en el Canal 13 en TV Andina la franja Play TV, que la acompañé durante 18 años. Y ahora nuevamente regreso al Canal 13 para estar al frente de Music for Life. Muy amplio e interesante el recorrido que has tenido. Ahora me gustaría profundizar un poco más y preguntarte sobre el nombre de esta nueva franja. ¿Por qué se han decidido por Music for Life y por qué en inglés? Y por supuesto, ¿cuál es el objetivo general de toda esta franja? Music for Life es la franja que comprende desde el día lunes hasta el día sábado a las 10 de la noche, hasta la madrugada. Y se escogió el nombre de Music for Life, Música para la Vida, en inglés, porque uno de los grandes intereses del gobierno es el bilingüismo. Que empecemos a entrar en esa onda. Ya hay muchos jóvenes, adolescentes, que incluso dominan perfectamente este idioma. Pero hay que darle un poquito más de trascendencia y como para que entre más la gente en contexto. Por eso se tomó el nombre de Music for Life. Además, hay una iniciativa también gubernamental muy interesante, en la cual se plantea que la música tiene que ser ese complemento que alegre, que entregue vida, que entregue esperanza, que entregue muchas satisfacciones a las personas. Entonces, por eso es Música para la Vida, en inglés, Music for Life, para que entremos en esa onda del bilingüismo. Finalmente, casi todos los elementos tecnológicos vienen con palabras en inglés. Tienes una visión bastante interesante acerca del tema. Ahora también me gustaría saber, claro, teniendo en cuenta el tema de la cultura y todos los componentes que logran darle una estructura, como la educación, por ejemplo. Me gustaría saber algo acerca de un programa que teníamos hace ya varios años y que abordaba también el tema de la música. ¿Qué pasó con Resonantes? ¿Desapareció? Resonantes tenía el nombre general de todo el compendio en la semana. Ahora se redujo únicamente a lo que es los toques de las bandas en vivo. Eso está pasando los martes de 10 a 11. Entonces, Resonantes es el espacio en donde si usted, amigo televidente, tiene una banda y tiene más de 8 o 10 canciones inéditas, puede presentarse, se hace el toque en vivo, con excelente calidad de sonido, y eso es lo que conforma Resonantes. Les voy a explicar la franja Music for Life de qué se compone. El día lunes comenzamos de 10 a 11 con el podcast de Alejandro Marín, un espacio ya bastante posicionado. A segunda hora venimos con un espacio que se llama Con Julio, que son entrevistas con un personaje muy conocido en los medios que se llama Julio Correal, que conoce a los grupos, a los artistas, ha manejado también grupos y va a tener unas entrevistas y unas charlas muy interesantes con estos artistas muy a su estilo. El martes, de 10 a 11, Resonantes. Y en la segunda hora se llama Emergentes. Son aquellos artistas que no tienen 8 o 10 canciones, pero tienen un video o dos videos. Esos videos van a estar rotando en esa franja y, obviamente, en todos los géneros. El día miércoles tenemos algo que se llama Escenario. Comprende los escenarios no solamente de Bogotá, como el Teatro Jorge Lieser, como el Teatro con Subsidio, como el Teatro del Ensueño, sino también los escenarios a nivel nacional. Donde nos inviten, allá estaremos, grabaremos el toque de la banda o de la agrupación en vivo y eso es escenario. Son dos horas el miércoles. El día jueves tenemos un magazine. El magazine trata sobre una temática en específico con invitados que hablan acerca de esa temática y tenemos también invitados artistas que vienen al programa para expresar su lanzamiento o que están de gira o para que nos cuenten novedades acerca de su producción musical. Eso es los jueves. El día viernes se llama Hasta las 13. Hasta las 13 es la rumba. Todo el mundo quiere el viernes salir, rumbear, disfrutar. Pues les damos el espacio, ponemos los videos que acompañan la fiesta y se presenta desde las diferentes zonas de rumba de cada ciudad. Podemos ir de pronto a Leticia, podemos estar en Yopal, podemos estar de pronto en Neiva, en esas zonas donde, en los sitios de rumba, donde se congrega toda la gente para ese estado de rumba, presentamos esos videos y esa música que a todos nos gusta para un viernes. Y el día sábado viene el Top 21, un programa que inicié hace unos 14 años, donde le brindo cultura a todos aquellos que están interesados en los éxitos del mundo. ¿Por qué una canción es número uno? ¿Por qué está en ese listado? Eso obedece a métricas, hoy en día, que se miden a través de las plataformas. Spotify, YouTube, Deezer, Tidal, todo lo que tiene que ver con plataformas de música que arrojan datos, esos datos los sacamos, y de ahí se forma el Top 21 con las canciones más importantes de la semana. Esa es la franja Music for Life. Me sorprende lo que me cuentas. Siempre es una labor bastante ardua. Veo que el trabajo es bien intenso, pero logra ser muy interesante para nuestras audiencias. Sabemos que hay grupos nuevos que están en las regiones y quieren participar y poder hacerse más visibles donde se pueden inscribir, donde pueden recibir más información. Correcto. Eso es lo más importante que quiero destacar de la franja. Que vengan, que vengan, que entreguen su música, que entreguen sus videos. No los vamos a dejar solos, los vamos a acompañar en el proceso. Vamos a estar pendientes de sus noticias, de sus videos, de sus avances. Y vamos a estar obviamente rotándole su música. ¿Cómo lo hacen? A través de nuestra página www.canal13.com.co O a través de nuestro correo música arroba canal13.com.co O a través de nuestro WhatsApp. Hemos creado un WhatsApp específicamente para aquellas personas que quieran participar en la franja Music for Life. Bien sea comentando o enviando su video o teniendo alguna propuesta. Ahí está ese WhatsApp que es 315-868-9191. 315-868-9191. Ahí pueden colocar lo que quieran y con mucho gusto estaremos presentando su propuesta y su producto. Veo que en este año 2023 venimos recargados en el Canal 13 con muchísimas cosas nuevas. Y como dice tu franja, la música nos da vida. Ricardo, antes de despedirnos y darte las gracias, quisiera saber si tienes algo en particular como mensaje que quieras decirle a nuestras audiencias. Cristian, resaltar que queremos entregarle a todo el público cultura musical. Vamos a estar presentes en los más grandes eventos, con los conciertos, con los artistas. En las regiones, vamos a estar en las regiones visitándolos. Vamos a tener convocatorias para que lleven su grupo, para que nos muestren su talento. Y eso es lo que queremos en el Canal 13. Que sigamos con la tradición y el ADN del Canal 13, que es el ADN musical, lo que mueve a los jóvenes y lo que mueve prácticamente todo el mundo. La buena música. Podemos ver que Canal 13 este año 2023 viene con nuevos proyectos y nuevas tendencias como lo son Music for Life, Inbox 13, Magnífica Región 13, Freaky Clan, Enlace 13 y Salió el Sol. Entre otros, este es un año donde ustedes en realidad estarán llenos de sorpresas, así que no se despeguen de las pantallas del 13. Y nosotros nos encontramos en nuestro próximo capítulo de Toma el Control. Nos vemos. 13, Somos Más de lo que Quieres. 13, Somos Más de lo que Quieres.